Finalmente, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una propuesta de modificación del impuesto a las ganancias. Una propuesta que fue negociada por el Gobierno junto con la dirigencia de la CGT, con los gobernadores, y que se ubica en un escalón bastante más bajo que lo que había aprobado la Cámara de Diputados de la Nación como media sanción las semanas anteriores. Es bastante difícil de entender lo que pasó, ¿no? Porque, como decía la semana pasada, el Presidente y los gobernadores descubrieron el déficit fiscal cuando se trataba de aliviar la presión fiscal sobre los trabajadores. No se preocuparon por el déficit fiscal el Presidente cuando le bajó presión impositiva a los sectores más concentrados de la economía, ni tampoco se preocupa cuando la economía está en recesión producto de la política monetaria que lleva adelante su Presidente del Banco Central. Es como que en la Argentina todos son poderosos con los débiles con los que menos tienen y callan frente a los poderosos o agachan la cabeza frente a los poderosos. Lo que se generó alrededor del debate sobre el impuesto a las ganancias me deja claramente esa reflexión. Una clase política que cuando tiene que grabar impositivamente a los sectores más concentrados de la economía siempre tiene algún pero para hacerlo y generalmente termina retrocediendo y le saca presión impositiva a los sectores más poderosos. Pero, para con los trabajadores, se trabaja y se posiciona exactamente a la inversa. El número de trabajadores que paga ganancias con esta modificación sigue siendo superior al número de trabajadores que pagaba ganancias allá por el año 2015, el último año de nuestra gestión. Y seguramente este número que hoy paga ganancias se va a incrementar a partir de marzo a abril cuando se abra nuevamente la negociación paritaria y se redecúe el sistema de salarios. El presidente sin duda que evitó una derrota política que le significaba aprobar, que se apruebe lisa y llanamente la media sanción de diputados. A mí la derrota o no derrota del presidente me tiene casi sin cuidado. Sí me preocupa que habiendo podido cristalizar la decisión parlamentaria en un lugar de mucho mayor favoritismo para los trabajadores se optó por otro camino y ese camino es un escalón muchísimo más bajo que la media sanción que se había aprobado en Cámara de Diputados. La otra noticia de la semana fue una noticia que la verdad que avergüenza o que debería avergonzar al sistema político que defiende a Gerardo Morales. La represión que utilizaron para con los diputados nacionales, para con aquellos que habían ido a manifestarse y acompañar a Milagro Sala al momento de escuchar la sentencia que finalmente nos cedió en el primer juicio, nos muestra un antecedente propio de las dictaduras militares. Hacía tiempo que uno no veía una fuerza de seguridad actuar de la manera que actuó con tanta violencia. No es violencia institucional esto. Esto es haber abierto las compuertas para que las fuerzas de seguridad repriman sin ningún tipo de miramiento. A la fuerza de seguridad, ante situaciones de esta característica, hay dos directivas para darle. O reprime o no reprime. Y acá claramente le abrieron la puerta para reprimir. Vergonzoso también el papel del oficialismo en la Cámara de Diputados al momento de condenar los hechos. Digo vergonzoso porque más que una condena a los hechos pareció una autodefensa, un escenario de autocomplacencia ante una situación de esta característica. Y vergonzoso una vez más de que en la Argentina de envuelta vuelva a haber presos políticos. Esta semana fue el Consejo Mundial de Iglesias que se manifestó claramente por la liberación de Milagro Sala. Consejo Mundial de Iglesias, Naciones Unidas, OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Parlamento Europeo, presidentes, jefes de gobierno de todo el mundo que piden por la liberación de Milagro Sala y un gobierno nacional que mira claramente hacia el costado. Estamos finalizando el año. No termina, lamentablemente, bien este año. Ha sido un año muy difícil para los argentinos. Ha sido un año con dificultades. Lamentablemente la mayoría de los argentinos viven hoy peor de lo que vivían el año pasado. Estamos pasando unas fiestas en donde ha desaparecido la sonrisa, ha desaparecido la alegría. De todas maneras, quiero dejarles a todos en esta noche buena, en esta Navidad, un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo. Sobre todas las cosas, los abrazo. Los abrazo, un abrazo de compañero, de militante. Y también creo que es una buena fecha para abrazarse, para abrazarse con aquellos que uno quiere, con aquellos que uno respeta, con aquellos que uno comparte gran parte de su vida. Hemos perdido muchas cosas en este año. Hay algo que no tenemos que perder, que son nuestros sueños. Y nuestros sueños de vivir en una sociedad mejor, de vivir en una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, son los que nos van a movilizar en los próximos tiempos, nos van a movilizar en el año que viene, para poder decirle, poder ponerle un freno a este gobierno neoliberal que tanto daño le está haciendo a los argentinos.